¡Ja, ja! Estimado presidente, necesito mucho una familia. No tengo absolutamente ningún padre. ¡Uh! Oye, ¿cómo va la búsqueda de padres? Kylie, hable con la señora de limpieza. A ella no le importaría adoptarte. ¿Saben qué? Apártense. Ya tengo suficientes problemas. ¿Y quieres uno más? Lucy, aléjate de ella. De hecho, su madre fue a la cárcel ayer. ¡Oh! Eso es lo que tu familia se merece. ¿Cuándo irá Kylie a la cárcel? ¡Estoy harta de ti! ¡Baba, psycho! ¿Qué puedo hacer? ¡No golpeo chicas! ¡Hola! ¡Hey! ¡Bien! Resolvamos esto bailando. ¡Alto, alto! ¿Están viendo eso? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Oh! ¡Déjame ir! ¡Ahem! ¿Las estoy molestando, señorita? ¡Oh! ¡Oh! ¿Eres tú? ¿Presidente? ¿Qué está haciendo aquí? Vi tu video por internet. Decidí adoptarte. Solo quiero demostrar con el ejemplo que Estados Unidos es una gran familia. ¡Genial! ¡Wow! ¡Ella lo logró! ¡Tiene a su mamá! ¡Oh! ¡No tengo mamá! ¡Estoy completamente sola! ¡Pero ahora! ¡Papá! ¡Foto! ¡Bien! ¡Ya la tenemos! ¿Hay alguna otra solicitud que te gustaría que cumpla? Pero lo haré ahora mismo. El resto lo haré en un mes. Lo siento. Hay mucho que hacer. Si tengo una petición, señor, ¿puede conseguirme esta escuela? ¿Qué? 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 Sí. Esta escuela. Estamos en un país libre, ¿no es así? Es una gran idea. La escuela es tuya. ¿En serio? ¿En serio? Hija, si eso es todo, me tengo que ir. Ya sabes, es un país entero. Lo entiendo. Lo entiendo. Adiós, papá. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué les pasa a sus caras? A Kylie le acaban de regalar la escuela. Ajá. Eso es una locura. ¿Cuál escuela? ¡Esta! ¿Y qué? No tenemos que hacer pruebas ahora. ¿Qué es eso? No pueden regalar nuestra escuela. Estupentes, escuchen. A partir de este día, Kylie es ahora la directora de la escuela en lugar de mí. Y me jubilaré. O iré a Walmart. ¡Oh! ¡No, no, no! Esto se cancela. Escuchen todos. De ahora en adelante, la chica más popular de la escuela soy yo. Y también, de ahora en adelante, no más clases, solo una fiesta. Para mí, Kylie está loca. Está realmente loca. Vamos, es un bonito uniforme. Melissa, eso no es un uniforme escolar. ¡Qué fiesta de todos modos! Es una escuela. ¿En serio? ¡Seamos amigos de ella! ¡Será increíble! ¿Bobby, qué dijiste? ¿Ser amigos? Oigan, ¿dónde está mi comida? Sí, sí, Kylie. Pero no podemos simplemente recuperar las clases. Es una escuela. Linda, ¿dónde está mi Coca-Cola? Primero debes lidiar con eso. Está bien. Lucy, este escritorio está muy polvoriento. ¿Por qué no lo limpias? Kylie, ¿estás loca? No voy a limpiar tus escritorios. Creo que debo recordarte a qué escuela vas. Kylie, ¿por qué no me dejas hacerlo? ¿Está bien? Bobby, Bob. Claro, toma asiento. Quiero que Lucy limpie todos los escritorios del salón de clases. ¿Sabes qué, Kylie? Nunca haré eso. Bob, cariño, por cierto, aquí tienes tu prueba. Vaya, muchas gracias, Kylie. Has cambiado tanto. Te ves increíble. ¿De verdad crees que he cambiado? Por supuesto que sí, y mucho. Lucy, ¿por qué no me ayudas a mí? ¿Qué? No voy a limpiar y tú tampoco limpiarás. Oye, Bob, ¿te alegra que la escuela sea mía ahora? Por supuesto, es tan bueno. Y tu papá es el presidente. Deberías conseguir un novio. Oh, sí, eso estaría bien. Linda, ¿dónde está mi Coca-Cola? Sí, sí, ya voy. Linda, ¿de verdad le vas a dar una Coca-Cola a ella? No, es una bebida sorpresa. Está bien. Señorita Kylie, ¿su Coca-Cola? ¿Puedo tenerla? No, Bob, no. Tengo mucha sed. No. ¡Bobby! Eso es lo que te mereces. Bobby, ¿estás bien? ¿Estás bien, Linda? Te quedas después de la escuela y limpiarás este lugar. ¿Está bien? Linda, ¿estás loca? Bueno, lo siento. La Coca no era para ti. Bobby nos cambió por eso. Lo que sea. Quizás se calme y podamos ser amigas. No, esto es la guerra. Tengo que recuperar mi escuela. Quiero decir, nuestra escuela. Muy bien. Bueno, limpiemos. Lo siento, yo no limpio lo que ensucian los pobres. Tengo práctica, lo siento. Lo mismo de siempre. Está bien, lo haré yo misma. Esa Kylie está por todos lados. Es propiedad de la escuela, Lucy. Y dañar la propiedad de la escuela se castiga con una multa. ¿Cuáles son esas reglas? Mi escuela, mis reglas. Bien. ¿Por qué eso ahora? Olvidaste agregar, señorita Kylie. Está bien. Lo entiendo, es una multa. Voy a destruir toda tu vida, Lucy. Bob, ¿por qué no pones los carteles? Algunas personas los están quitando. Sí, claro, cariño. Muy bien, linda. Estás loca justo en el oído. Sí, porque no permitimos libros en la escuela. En realidad, la escuela es para estudiar, ¿no lo sabías? La mía no es para estudiar, linda. ¿Qué? Entonces dejaré tu escuela, está bien. Prohibido. Una multa y no puedes salir de mi escuela. Y de todos modos, linda, ¿qué has hecho en esta clase? Vuelve a ponerla como estaba. No voy a rehacer nada. De hecho, voy a poner una queja con el presidente sobre lo que se ha convertido tu escuela. No se permiten teléfonos en mi escuela. Eres tan aficiante. Estoy harta de ti. Sí, me gusta. ¡Melissa! ¿Qué pasa? Melissa, sal de aquí. Soy la nueva capitana del equipo. En realidad, hay una votación. Sí, vota por Kylie. Es unánime, Melissa. Así que adelante, lárgate de aquí. Eso no es justo. Eres una inútil. Bob, dale una multa por insultarme. Melissa, una multa. ¡Ah, otra multa! Creo que deberías haber sido suave con Melissa. Es una chica normal. La única chica normal aquí soy yo. Y por cierto, Bob, recibirás una multa. Estoy harta de ti. Eres raro, así que rompemos. ¿Qué? ¿Cómo puedes hacer eso? Soy el único que habla contigo. Bob, ¿puedes sentirlo? ¿Qué? Es demasiado cargado. Deberíamos ventilarlo. Espera, no puedes hacerme esto. Vuelve aquí, Kylie. Entonces, ¿todos están aquí? Sí, Newton, Einstein, Musk. Todos en su lugar. Linda, no es gracioso. ¿Dónde está Melissa? La voy a matar. Se enteraron. Kylie es la capitana del equipo ahora. Es increíble. Melissa, Melissa, cálmate. Chicas, comencemos la reunión. Tenemos que hacer algo porque esto no es una escuela. Es una prisión. Bueno, no. Al menos hay comidas programadas y no hay multas. Sí. Oye, wow, wow. Alguien está a punto de escucharnos. Hola. ¡Ataquen! ¡Oh, soy yo, Bob! ¡Ah, ah, soy yo, Bobby! Es Bob. Sí. Déjalo en paz. ¡Sal de aquí, traidor! No soy un traidor. Por favor, perdónenme. Quiero volver. ¿Sabes qué, Bob? Acude a tu directora. Ella es tu cita. Ella me echó y me multó. Ya no puedo hacer eso. Está bien, chicos, que se quede. Quizás se le ocurra algo normal. Está bien. ¿Quieren vengarse de Kylie? Mucho. Tengo una idea. Deberíamos organizar una fiesta. Hola. ¿Qué tipo de fiesta? ¿Estás loco, Bob? Escúchenme. Vamos a organizar una fiesta. Llevaremos a Kylie y luego... ¡Oh! Oigan, ¿qué es esta reunión? ¿Quieren una multa? Señorita Kylie. Cariño, ¿la más popular? La mejor dueña de la escuela. La cosa es que queremos invitarte a nuestra fiesta. Yo, una fiesta interesante. Sí, sí, es que eres tan popular, tan genial. Y si no vienes a nuestra fiesta, nadie lo hará. Es cierto, somos unos perdedores. Sobre todo porque eres la capitana del equipo. Y entonces... Melissa quería decirte que le encantaría verte. ¿Verdad, Melissa? Sí. Y también invitamos a tu padre y tenemos una sorpresa para ti. Me pregunto a qué hora es la fiesta. A las 7. Bueno, quizás, vaya, quizás. Realmente queremos verte. ¿Sí? Señorita Kylie, ¿podemos irnos ahora? Sí, váyanse. Gracias. Bueno, finalmente se dieron cuenta de quién es la chica más genial de la escuela. ¿Está bien? ¿Están listos? Sí, Bob parece llegar a tiempo. Aquí estamos. Qué linda casa. Oh, señorita Kylie, señor presidente, bienvenidos. Solo señor Ewell está bien. Por cierto, ¿dónde están los fotógrafos, los reporteros? ¿Dónde están los demás invitados? Oh, ya deben llegar. Bob, ¿dónde estás? Señor Ewell, ¿sabe que Kylie se ha convertido en la capitana del equipo de porristas? Y también implementó un sistema donde hay multas para todo. También canceló las clases y prohibió los exámenes. Sí, Bob está en camino. Kylie, ¿es verdad? Oh, todos están mintiendo. Míralos, están celosos de mí. Espera un minuto, no te apresures. ¿Qué hay de nuestro regalo? Kylie, mi hija. ¿Quién dejó a esta mujer pobre entrar aquí? ¿Eso es tuyo? ¿O me recuerdas mucho a alguien? El presidente, así es. Es él. ¿Por qué no empezamos presentándonos? Soy la mamá de Kylie. Estaba justo de vacaciones. Sí, sí, solo que no estaba de vacaciones. Estaba en la cárcel. Y la trajimos. De nada. Están mintiendo. Tienen celos de mí, por eso mienten. Kylie. ¿Losotros de ti? Responde solo la verdad. Está bien. Kylie, ¿es esta realmente tu mamá? Sí, es mi verdadera madre. Kylie, lo que hiciste estuvo mal. Y a mí, como a nuestro país, no nos gustan las mentiras. Y por eso la escuela se convierte en escuela pública y tú te conviertes en estudiante regular. Bellas damas, el país no las olvidará. Adiós. ¡Woo-hoo! ¡Sí! Esto apesta. Sin escuela, sin popularidad. Kylie, no te sientas mal. Regresé y papá también salió. ¿En serio? Sí, Kylie, lo rescatamos. De nada. ¿Es real? ¿Papá está en casa? Apurémonos. ¡Sí! Oh, puedo llevármelo en caso de que no haya bocadillos en casa. Sí, por supuesto. ¿Qué tal un gracias? Ah, bueno, chicos, acabamos con esa Kylie. ¡Woo-hoo! ¿Bailamos? ¡Woo! ¡Melissa! Está bien. ¿Québra desayuno hoy? Me encantan los lunes por la mañana. Hola, mamá. Buenos días. El desayuno ya casi está listo. Hola, papá. Oh, buenos días, dormilona. Te perdiste los ejercicios nuevos. ¿Cómo puedes hacer ejercicio con el estómago vacío? Comamos. Oh, sí. Comer es imprescindible. ¿Hoy vamos a desayunar agua caliente? Con almíbar. ¿Y? ¡Cereal! ¿Cereales? ¿No puede ser? Papá trabajó duro. Hoy es el mejor día de todos y ustedes son la mejor familia. Y nuestro programa favorito. ¿Quién quiere ser millonario? Sí, el remoto. Buenos días, damas y caballeros. Este es el programa. ¿Quién quiere ser millonario? ¿Qué es eso? ¿Has ganado 100 millones de dólares? Cariño, ¿qué pasa? ¿Conseguiste otra piedra? Hemos ganado un millón. Quiero decir, 100 millones. ¿Esto es algún tipo de broma? Es una broma. ¿Por qué eres una bromista? No es un chiste ni es una broma. 100 millones es su premio. Vengan a nosotros a reclamarlo. ¿Directo a ti? Sí, sí, directamente. Vamos. Entonces, vamos. Vamos. Adelante, adelante, adelante. Vamos, felicidades. Ahora hay una familia rica más. Somos ricos ahora, sí. Muy ricos. Necesitamos una nueva casa. No podemos quedarnos con la vieja. ¿Por qué? Cuando tenemos todo este dinero. Entonces, ¿quién quiere qué? Una casa hecha de dulces. Demasiados dulces. Es tan grande. No, es demasiado grande. Es Howard. ¿Tienes una varita? No. Yo tampoco. ¡Oh, wow! ¡Esta es la indicada! ¡Oh, wow! ¡Oh! ¡Wow, qué casa tan grande! Y hermosa. ¡Y rica! ¡Miren la televisión aquí! ¡Y las paredes! ¡Oh! Y la mesa. Podemos sentarnos todos aquí. ¡Oh, sí! ¡Y el sofá! No puedo esperar para despertarme aquí. Pido ser la primera en dormir aquí. ¡Ah, está bien! Entonces dormiré en esta hermosa silla rosa. Con mi nuevo mejor amigo. Te he estado esperando durante mucho tiempo. Está bien. Aquí es donde pondremos la ducha. Y esta será la entrada. Y esto... En realidad, esperen. ¿Qué? ¿Qué pasó? Hemos comprado una casa entera. No puede ser. Hay muchas habitaciones vacías. ¡Eso significa que tengo mi propia habitación! ¡Eso es increíble! ¡Y yo también! No, cariño. Tendremos la misma habitación. Pero tendrás tu propia oficina. ¡Genial! ¡Una oficina! Bueno, vamos a ver qué más hay aquí, ¿de acuerdo? ¡Sí! ¡Sí! No te preocupes. Enseguida vuelvo. Está bien. ¿A qué más le debo tomar una foto? ¿Viste cómo lo hice? Sí, genial. Creo que me ensucié. No es un problema. Ahora tenemos tanto dinero que podemos comprarte un millón de camisetas como esa. Vamos todos. Una selfie juntos. Cariño, tal vez más tarde. Ahora. Está bien. Vamos. Está bien. Quédate ahí y no vayas a ningún lado. Vamos. Vengan. Sonrían. Hagámoslo sin sonreír. Sí. Puede que ahora seamos ricos, pero la pobreza no nos ha abandonado. ¿Qué tal esto? Así. Toma. No. Necesitan un cambio de imagen. Síganme. ¿Cambiar a quién? No lo sé, pero suena un poco aterrado. Vamos. Bienvenidos al nuevo mundo. ¿Por qué no tiene cabeza? Es un maniquí. ¡Oh! Encárgate de ellos. Lo intentaré, pero será difícil. Bueno, puedo hacerlo. Mira qué zapato. Está bien. Síganme. Hija, tú ve primero. Voy a echar un vistazo. Eso no es justo. Vamos. Sí, adelante. ¿Por qué yo? Devuélvelo. Eso es mío. Esto se tiene que ir. Cariño, ¿estás bien? Sí. Bueno, eso es bueno. Oye. No puedo ver nada. Tengo anteojos. Oh. Cariño, mira. También tengo oro. No. No. ¡Ay, no eres tú! ¡Guau! Bueno, esto es otra historia. Bien, ahora vamos a casa. Sí. Sí. Primero vamos al dentista. No. Oh. Pero mamá, tenemos buenos dientes. Sí, mira. Deben ser mejores. Entremos. Oh. ¿Deberíamos cambiarnos y ponernos pijamas? Sí, tengo mucho sueño. No. Fotos primero. Digan queso. Digan queso. ¡Bien! Sí, nos pasamos un poco con los dientes. Pueden dejar de sonreír. Oigan. ¿Dónde están? ¿Qué hago con ellos? Está bien. Les tomaré fotos cuando estén dormidos. ¡Papá! ¡Mamá! ¡Ay! ¡Ay, un! ¿Quién? ¡Un ladrón! ¡Ladrón! ¿Un ladrón? Llamaré al policía. Relájate, no lo hagas. Tenemos un guardia de seguridad. ¿Un guardia de seguridad? Bueno, sí. Ahí está. ¡Es él! ¡El ladrón! ¡No! Ese es nuestro nuevo miembro de la familia ahora. Somos ricos. Así que estamos en peligro. ¿Bien? ¿Entonces llamó a la policía? Aquí viene. Agárrala. ¿Qué pasa? ¿Estoy volando? Guardia de seguridad me da una buena idea. Bien, bien, bien. Señorita Kylie, ¿dónde está su prueba? ¿Qué? ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Me quejaré! O tal vez fue una mala idea. ¡Trae a tus padres a la escuela! Oye, ¡eso es mío! ¡Seguro! ¡Oh, qué grosero! ¡Seguro! ¿Entonces? No tengo permitido salir del área de vigilancia. ¡El objetivo está fuera del área de vigilancia! Tiene que ser despedido. ¡Lo está arruinando todo! ¡Quedémoslo! ¡No! Bueno, ¿puedo al menos despedirme de él? Dejémoslo solos. Creo que lo tengo todo resuelto. Todo está claro. ¡Ojalá pudieras cantar en vivo para mí! ¡Kylie! Vamos a sorprenderla. Kylie. Tengo un regalo para ti. ¿Otro iPhone? Mejor. Vamos. Bien. Date la vuelta. Ah. ¿Construyeron una sala de cine en casa? Mejor. ¡Oh, Dios mío! Esta canción es para ti, Kylie. Mi música te ama. Definitivamente es mi sueño. ¡No! ¡Es real! ¡Vamos! Esta canción es para ti. ¡Oh! ¡Es para ti! Kylie, mi nuevo disco será para ti. ¡Wow! ¡Eso es genial! ¿Qué? ¿Ya te vas? No, me pagaron un año por adelantado, así que viviré con ustedes ahora. ¿Qué tal? ¡Oh, wow! ¡Wow! ¿En serio? De verdad. ¡Ups! Lo lamento. Tengo al presidente llamándome ahora mismo. Este pueblo necesita una estrella. Pero dijiste que te quedarías con nosotros. Siempre estarán en mi corazón. El corazón es algo bueno. Sí, estuvo bueno. Bueno, sigamos bailando, ¿ah? Psst. Psst. Oh, ¿tienes algo para comer? Oh, vamos de fiesta. Mamá, ¿vienes a desayunar? Oh, no. Las chicas me invitaron a las Maldivas. Volveré por la noche. ¿Qué tal? ¿Un desayuno familiar? ¿Papá, y tú? ¿Ah? ¿Qué? ¿Vas a desayunar? Ah, ah. ¿Qué guardia de seguridad? No hay guardia de seguridad. Es una persona diferente. Ahí lo tienes. Cuando nuestra familia consiguió dinero, realmente cambiamos. Solo quiero que las cosas sean como antes. Ah, hola. ¿Por qué te congelaste? El cereal está a punto de enfriarse. ¿Papá? ¿Mamá? Están juntos. Bueno, ¿dónde se supone que vamos a estar? ¿En las Maldivas? Las quiero mucho. Exactamente como son. Y amo nuestra casa. Y nosotros te amamos, Kylie. ¿Está enferma? Tal vez el cereal estaba vencido. Oh, aquí vamos. Nuestro programa favorito. ¿Quién quiere ser? Tal vez deberíamos ver otra cosa. ¿Qué? El nuevo video de Teen Times. Esa es una idea genial. Papá, ir al dentista no es una sorpresa. No vamos al dentista. Cierra tus ojos. Confía en mí. Felicidades, tienes una niña. Gracias. Entonces, ¿puedo abrirlos ahora? Espera un segundo más. Está bien. Ahora puedes. ¡Sorpresa! ¿Dónde está la sorpresa? ¡Aquí! Esta es tu pequeña hermana. Aquí tienes. Esa es tu nueva hermana. ¡Bien, ahora una foto de familia. ¿Quieres tomar una foto? ¡Sonrían! ¡Oh, Ashley! Ah, Melissa, ¿pasa algo? ¿Puedes salir de mi camino? Señorita Ashley, ¿podría dar un paso atrás? Está bien, disculpa. Ya me quitaste todo. ¿También estás tratando de arruinar mi sesión de fotos? ¡Oh, deja de exagerar! Este es tu brillo, lo que sea. Y la toma final. ¡Oh! Sí, es una delicia. Ya puedo ver la portada y el titular. De la riqueza a la pobreza. No me importa lo que diga. Todo lo que me importa es que estoy en esa portada otra vez. Y ahora necesito quitarme toda esta pobreza. Oh, sí. Disculpe. ¿Puedo tomarme una foto? Por supuesto. Pero en otro momento, aparentemente. Está bien. ¿Por qué estamos aquí paradas? ¿O es que quieres que alguien más tome mi portada? No, no, en absoluto. Voy a imprimir todo. ¿Qué quieres? ¡Quería! Y yo no te quería. Has arruinado toda mi vida. Entonces, vente. Así está mejor. Debería limpiar. Pero eso para más tarde. Ahora mismo voy a una fiesta. ¿Cómo comes eso? ¡Es muy bueno! ¿Te gustaría? Todavía me preocupo por mis dientes. ¡Oh, me duele! Te lo dije. ¿Qué? ¿Tienes miedo? ¡No! Puedo ver tus rodillas temblando. Y así es el tipo de inyección que tienen que darte. ¡No, Melissa! ¡Estás mintiendo! Ya verás. ¿Quién sigue? Ya no me duele más. Supongo que eres la primera. ¿Melissa? ¿Dónde está? ¡Oh, señorita Ashley! ¡Vamos! Funcionó. ¿Puedo irme ya? Ya no tengo más dolor. Tome asiento. Enseguida estaré allí. Quiero ir con mi mamá. ¡Vole a Ashley! ¿La vio por casualidad? ¿Ashley? ¿Esa soy yo? ¡Genial! ¡Soy el hada de los dientes! ¿Un mago tal vez? Sí. Y necesito tu diente. ¿Eso no duele? No, por supuesto que no. Es mágico. Toma, mira esto. ¡Un, dos, tres, dolor de muelas! Bueno, eso es todo. Y no me dolía en absoluto. Esto es para ti. ¿No hay otro regalo? Ya tengo muchos de estos. Ah, tengo un juguete. ¡Oh, Kissy Missy! ¡Eso es genial! Claro, aquí tienes. ¡Gracias! ¿Y el dinero? Ah, puedes tirarlo. No lo necesito. ¿Ah? ¿Ah? Ser el hada de los dientes es rentable. Puedes salir. No da miedo. Oh, he perdido mi... De todos modos, ¿qué te hace pensar que tengo miedo? Bien, señorita Melissa. Bien, muestra esos dientes. Me alegro verla, señorita Amelia. ¿Cómo están sus dientes? Bien. ¡Oh, Dios! ¡Es la mejor TikToker! Amelia, ¿eres tú? Oh, mis fans están por todas partes. ¿Foto? Ajá. Bien. ¡Sonrían! Siempre funciona. ¡Listo! Bueno, me voy entonces. Hasta pronto. Hasta pronto. ¿Dinero? Me encantan las familias ricas. ¡Alto! ¡Así tienes más! No, es igual. Está bien. Este es el último. Finalmente podemos comer. ¡Alguien llama! Yo atenderé. Hola. Entrégate, Apo. Pero aquí hay uno. El plateado. Pedí dos Pro Max en dorado. ¿Dónde está el segundo? Solo señó el repartidor. Y ese iPhone se hizo en una muestra. Y especialmente para ti. Está bien. Gracias. Ten buen día. Adiós. Chicas, ya tengo el nuevo iPhone. Pero solo hay uno. Genial. Entonces es mío. ¡Espera! ¡No! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡No! No vamos a comprar esa acción. Sí, sí. ¡Sí! ¡Ashley! Por supuesto. Todo es... ¿Qué está pasando aquí? ¡Quiero llevarse mi iPhone! ¡Es mío! ¡Suficiente! ¡Dije suficiente! Ese es el teléfono de Melissa. Está bien, bebé. Aquí tienes. Pero dijiste que era mío. Te mando otro. Pero quiero... ¡Ese! Melissa, Ashley es pequeña. Déjala tenerlo. ¡Mami, eres la mejor! ¡Gracias! Pero ni siquiera lo necesita. Está bien. Es suficiente. Tengo que ir a trabajar. Tú limpia aquí o pídele al sirviente que lo haga. Ajá. ¡Mamá! 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 Déjame comprarte una muñeca y tú me das el iPhone nuevo. ¡No! ¡Es mío! Está bien. Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué tal dinero? Este iPhone es mío. Ve con el viejo. ¡Ah! ¡Oye, Forrest! ¡Ya tienes tu nuevo iPhone! ¡Ah! El hámster obviamente no lo necesita. ¡Dámelo! ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 Vamos. ¡Un poco más! Cariño, ¿hiciste tu tarea? ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Perdí! Está bien. Voy a entrar. ¡Ah! 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 Bien, Melissa. ¿Qué está pasando aquí? ¡Oye! ¿Qué haces en mi habitación? ¡Dice que no entres! ¿Sí? ¿Dónde? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Hiciste la tarea? Sí, está en la mesa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hasta que no arregles tus calificaciones, no más huecos. ¡Pero mamá! Y mandaré al sirviente a limpiar. ¡Uf! La tarea está hecha. ¿Puedo jugar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, estás en el medio. ¡Apártate! Los ricos son tan asquerosos. ¿Dijiste algo? Dije, dar la vuelta a la derecha. Hay menos obstáculos. Gracias. ¿Quieres jugar un juego conmigo? Ojalá pudiera. Pero tengo que limpiar. No, no tienes. ¿Quieres jugar conmigo? Bueno, si insiste, sí. ¡Rodéalo! Ajá, ahora. Melissa, ¿has terminado tu tarea? Voy a comprobar. Voy a ser despedida. Y yo estoy a punto de que me quiten mi dinero. No entras en pánico. Me ayudas con la limpieza y yo te ayudo con la tarea. Sí. Bueno. Entonces, X es igual a 5. Sí. ¿Qué está pasando aquí? Pensé que habías terminado de limpiar y te habías ido. Es mi culpa. ¿Quién me está ayudando con las matemáticas? Bueno, Kim. Puedes ser libre. Cariño, ya puedes jugar y descansar. ¿Jugamos un poco? No, lo siento. Tengo que irme ahora. Espero mañana. Con gusto. Seguimos. ¡Oh, oh! Tomaré mi tarjeta dorada. ¿A dónde iremos? Ashley. ¡Qué desastre! Hay que limpiar. Vamos, mamá. Más tarde. Cariño, no hablo de ti. Tina. Señora Candace, limpia aquí. Está bien. ¿Todo? Todo. O incluso más. O debería buscar otra sirviente. Solo preguntaba. Era una broma. Adiós, mamá. Puedo seguir jugando. Creo que Milán es mejor. Esta noche. Oye, oye, oye. ¿Qué estás haciendo? Estoy jugando. Y yo limpiando. Limpia algo más. Si usted lo dice. Oye, eso tampoco. ¡Mamá! Silencio, silencio. ¿Quieres que te cuente un juego interesante? Sí. ¿Estás segura que puedes jugarlo? Sí. Muy bien. Tienes que poner todos tus juguetes de color rosa en esta caja. ¡Sí! En cinco minutos. ¿Puedes hacer eso? ¡Sí! Empieza el tiempo. Sí. 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 Sí, lo limpié. Oh. Ahora. Oh, con esa magia. ¡Varita! Sí, así es. Limpia todo el polvo oscuro. ¿Oscuro? ¿Tienes miedo? ¡No! Estoy lista. Dame tu varita. ¡Terminé! ¡Hola! ¡Señora Candace! Eres tú. ¡Guau! ¡Está limpio! Soy buena en eso. ¿Y yo? ¿Y tú? ¿Por lo menos? Bien, aquí tienes. ¡Guau! ¡Mi premio! ¡Espera! ¡Toma! Esto es para ti. ¡Guau! Bueno, ¿cómo están? ¡Mira mamá! ¡Tengo un premio! ¡Qué bueno! Ajá. Señorita Tina, esto es para usted. Y esto también. Gracias por conseguir la forma de acercarse a mi hija. Me encantan los niños. ¿Vendrás de nuevo? Creo que me quedaría aquí en realidad. Mamá, ¿podemos jugar un poco más? Por supuesto, si a la señorita Tina no le importa. Sí, seguro. Jueguen. Ajá. Bueno, ¿a qué jugamos ahora? Sí, juguemos al escondite. ¡Sí! Uno, dos, tres. ¡Muéstrame lo que tienes ahí! ¿Estás haciendo una fiesta? Devuélvemelo, es mío. ¿Puedo ir yo también? No. ¡Oh! ¿A dónde te lo llevas? Esta es una fiesta para adolescentes, no para jubilados. Necesitamos hamburguesas y pizzas. ¡Mamá! ¿Qué está pasando aquí? Melissa tiene una fiesta y yo también quiero ir. Pero tú me dejaste... Sí, Melissa, vamos. Lleva a Ashley contigo. Pero, mamá... Está bien, si quieres ir a la fiesta, tienes que llevar a Ashley. Ella no se interpondrá en tu camino, ¿verdad? Está bien, papá me está esperando. Estaremos allí mañana por la noche. Está bien, tienes que agregar brillantina aquí y limonada allá. No estás a cargo aquí, esta es mi fiesta. Y sí, ¿dónde está la limonada? Queda poco tiempo. Y todavía no estoy lista. Yo también quiero una apariencia genial. A ver cómo sales de la habitación cuando tengas la puerta cerrada. Esta fiesta es genial. Ajá. Y las hamburguesas son geniales. Me alegra que les guste. ¡Ábreme! ¡Déjame salir! ¿Qué es? ¿Te refieres a ese ruido? Es solo la habitación siendo renovada. No te preocupes. ¡Sigamos en la fiesta! ¡Woo! Menos mal que tengo mi propio helicóptero. ¡Guau! Espero no llegar demasiado tarde, porque la puerta de mi habitación se cedró. ¿Qué haces aquí? Esta es mi fiesta y mis invitados. ¡Guau! Ya es genial. Es tan linda. Ajá. ¡Basta! Es mi desagradable hermana pequeña. ¿Qué quieres decir con desagradable? Ella es un ángel. ¿Qué quieres decir con un ángel? Melissa, te lo estás inventando. Vamos a divertirnos. ¿Qué quieres decir con desagradable hermosos? ¡Ajá! ¡Oye! Vete, no eres bienvenida aquí, pequeña. Entonces le diré a mis padres. ¿Qué tal esto? Quien construya la torre de riqueza se lleva a la fiesta. ¡Muy bien! Uno, dos, tres. ¡Vamos! Sí. Hay una fiesta genial arriba. Bueno, ¿quién es la ganadora aquí? ¡Ashley! ¡Te alcanzaré! ¡No, no lo harás! El calendario. Olvidé darle la vuelta. ¡Hurra! ¡Es el día de la hermana! ¡Hola! ¿Por qué estás feliz? Me haces enojar. ¡Tenemos que pasar todo el día juntas! ¡Melissa! ¿Está todo bien? Sí, todo está bien. Me olvidé por completo del día de la hermana. ¡Y tengo una cita con Dennis! Tengo que averiguar cómo deshacerme de Ashley. ¡Melissa! Ashley, ¿qué tal si cambiamos nuestro día a mañana? ¡No, no podemos! ¿Y podrías darte prisa? Tengo ganas de hacer pipí. Bueno, si no lo quieres de buena manera, vamos a tener que hacerlo por las malas. ¿Quieres hacer pipí? ¡Lástima! El inodoro está atascado. ¡Ya me voy! ¡Al fin! ¡Melissa! ¡El inodoro está atascado! ¡Eso es terrible! ¡Melissa! ¡Está atascado! ¡Tengo que arreglarlo! ¡Está bien! ¡Es él! ¡Es para lucir bien! ¡Melissa! ¡Te ves como un millón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Entonces nos vamos! ¡Vamos! ¡Melissa! ¡Estoy lista! ¡Melissa! 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 ¡Ashley! ¡Ashley! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo tú aquí? ¡Les voy a contar todo a mis padres! Bueno, díselos. No te lo creerán de todos modos. Bueno, entonces les mostraré esto. ¿Qué? ¡Borra eso ahora! ¡No, no lo haré! ¡Nuestros padres te quitarán todo tu dinero! ¡No! ¡Detente! ¡No le muestres nada a los padres! ¡Ashley! ¿Qué quieres? ¿Tal vez una barra de chocolate? No, quiero un día con mi hermana. Está bien. Pero luego borras todo. ¡Sí! ¡Vamos! 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 Estamos teniendo una cita. Lo siento. La próxima vez te enviaré un mensaje. No lo hará. Nunca le gustaste tanto. Bueno, ¿qué quieres hacer? ¡Esto! ¡Quiero ir al cine! Está bien. Vamos rápido. ¡Sí! Bueno, aquí estamos en el cine. Sí, ya bórralo. ¡No! ¡Tenemos que entrar a ver una película! ¡Quiero ver Barbie! ¡Vamos! Es una película genial, ¿no? Sí. Ahora borra la foto. No, todavía no es todo el día. ¡Dámelo! Esta no. Esta también es un no. ¡Oh! Jugar al escondite. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¡Te encontré! ¡Listo! Y se acaba la lista. Borra la foto. No. Menos mal que tengo otra. Aquí. Lo siguiente es jugar a las muñecas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Así que mira. Vas a ser Cindy. Muy bien. Juguemos ahora. ¿Qué estás haciendo? ¿No ves? Estoy jugando. ¿Qué te parece una fiesta del té? ¡Vamos! ¡Melisa, les contaré todo a mamá y papá! Sí, iré a buscarlos. ¡Mamá! ¡Papá! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Entró un ladrón? No. Ashley quiere decirles algo. Bueno, cariño, ¿qué quieres decir? Yo solo quería decirles que a Melissa y a mí se nos ocurrió un nuevo juego llamado Desastre. Tienes que romper y tirar todas las cosas. ¿Quieren unirse? No. Y de todos modos, con todos tus juegos, ¡podríamos ir a la bancarrota! ¡Límpienlo rápido! Papá está bromeando, pero tienen que limpiar. Está bien. Limpiaremos. ¿Por qué no dijiste nada? Porque te quiero mucho y no quiero que te metas en problemas. Eso es todo. ¿Borraste la foto por nada? ¿Qué hay de la lista? Solo quería pasar el día con mi hermana favorita. Pero tú no quieres eso. Lo lamento. Realmente quiero pasar el día contigo. ¿Dónde está la lista? Bueno, el plan es que tú y yo juguemos al estilismo. No. Se supone que debemos limpiar. Y luego podemos jugar al estilismo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ach... 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 ¡Gracias!